Incluso se puede escribir en la pizarra ¿Qué has puesto ahí? Tengo lao Japón con jamón Como se nota que ha llegado abril, los cerezos florecen, está todo muy bonito Pero lo malo es que se terminan las vacaciones de primavera En este mes ya muchos jóvenes empiezan su primer trabajo Pero no sin antes pegarse las fiestecitas del hanami, por supuesto Y también los estudiantes comienzan las clases El único sitio libre que hay para sentarse en 5 kilómetros a la redonda, a la cuadrada y a la de To Como muchos estudiantes este mes empiezan las clases Entonces hoy vamos a hablar sobre cómo son las escuelas en Japón Y hoy vamos a terminar el día probando la misma comida de los colegios en Japón Es que Yuko, yo no sé cómo se las apaña Cada vez que saca el móvil se saca un restaurante nuevo temático Y bueno, también creo que le gustará revivir sus años de estudiante, ¿no? Y bueno, a mí también me gustaría probar la comida de los colegios japoneses De hecho, yo creo que me puedo hacer pasar por un estudiante japonés, ¿no? O sea, bueno, quitando la barba, ¿no? Un poco difícil, ¿no? Bueno, y ahora que vamos a hablar sobre las escuelas en Japón ¿A ti te gustaba ir a la escuela? Sí, lo que pasa es que ya hace 15 o 20 años Así que seguramente habrá cambiado algo, ¿no? Pero creo que las escuelas empiezan a las 8 Otras a las 8 y 20 Otras a las 9, depende de la escuela ¿Sí? Sí, creo que cuatro clases de 45 minutos Después de clase, 10 minutos de descanso Después de cuatro clases llega la hora de comida Kyushoku, a mí me encantaba Depende de la escuela también En mi caso a las 12 y 10 Empieza a comer Terminamos todo a las 12 y 50 Y después 20 minutos de recreo Y jugábamos mucho Y después limpieza Pero en la secundaria Limpieza era por la mañana Más depende del colegio, ¿no? Y secundaria teníamos 5 o 6 clases Y la clase duraba 15... Ah, no, 15 minutos 50... 50 minutos 45 minutos en la primaria 50 minutos en la secundaria Yo tenía clase el sábado Solo por la mañana Pero ahora ya no van clases los fines de semana ¿Se ha quitado eso? Sí Pero solo la gente que tiene club Va a fin de semana también Esto de los clubes es muy interesante Esto es algo que ya hemos explicado Anteriormente en el canal Pero bueno, para la gente que acaba de llegar ahora Pues bueno, es curioso Porque cuando los turistas ven a los estudiantes japoneses En el tren por la noche O estudiantes por la calle Que llevan el uniforme escolar Piensan inmediatamente Que acaban de salir de la escuela ahora, ¿no? De hecho es que hay mucha gente Que piensa que la escuela en Japón Dura hasta por la noche Eso no significa que hayan terminado las clases a esa hora Sino que han estado en los clubs O en los círculos O simplemente se han quedado en la escuela Cuando han terminado las clases Porque allí pues se pueden hacer actividades extraescolares Estos clubs o círculos Como su nombre indica Son clubs en los que los estudiantes Se reúnen en torno a una actividad en común Que puede ser pues fútbol, béisbol, lectura, aprender inglés Y cada estudiante se puede unir a los clubs que quiera, ¿no? O sea, tú puedes tener varios clubs Depende del tiempo libre que tengas, claro Y digamos que es la manera más sencilla de hacer amigos en la escuela O bueno, también se puede tratar de estudiantes que han estado en clases particulares, ¿no? Después de la escuela pues tienen que ir a clases de refuerzo Para hacer los deberes o lo que sea Ahora mismo en la calle que tenemos aquí delante están pasando un montón de estudiantes Que vienen con uniforme o que acaban de salir de un club Y están ahí con las mochilas de deporte y todo eso Es que están por todas partes a cualquier hora Hoy por ejemplo todavía no ha empezado la escuela Sin embargo vas a ver estudiantes con el uniforme puesto ¿Por qué se lo ponen yugo siempre el uniforme? Que lo llevan días que incluso no tienen clase, ¿no? Bueno, a veces es un poco pereza, ¿no? Cambiar lopa o elegir lopa Es más fácil, ¿no? Yo cuando era estudiante de la primaria practicaba baloncesto después de clase Y era un equipo de la escuela Pero en la secundaria bachillerato no tenía un club Es que yo iba a clase de ballet cinco días a la semana Eso igual club Estaba muy ocupada Ahora que dices esto de ocupado, Yuko También hay turistas, bueno turistas o gente de otros países Que piensan que la escuela en Japón es muy dura, ¿no? ¿Para ti fue duro? Ahora que dices eso de ocupado Nunca Yo no recuerdo que... Mi colegio no era duro, ¿eh? Pero si quieres entrar a una escuela que tiene mucho nivel Sí, tiene que estudiar muchísimo y es muy duro y exige más puntuación, ¿no? Alta Para entrar, ¿no? Sí, después de entrar también sí que tiene que estudiar, ¿no? Pero no tiene nada que ver si es privado o público, ¿eh? Ojo con eso, es verdad Ojo que ojo Mucha gente piensa que las escuelas privadas son más fuertes o hay que estudiar más Y no es así, ¿eh? De hecho, hablando de las universidades La Universidad de Tokio es la más prestigiosa de todo Japón y es pública, ¿eh? Pero yo nunca he tenido estudiar en la escuela y nunca he dicho no quiero ir a la escuela Yo creo que la época de más estudiar tienen los estudiantes japoneses Es antes de entrar en el bachillerato o en la universidad Porque tiene examen para entrar Ese era el único momento que tenía estudiar Hay otra cosa muy curiosa en las escuelas de Japón Y según me ha contado Yuko, son las vacaciones A ver A ver Ven vaca Ven vaca Las vacaciones para los estudiantes depende del colegio en el que esté Y no solo eso, sino que depende de la región Viviendo en el norte tienes vacaciones de invierno más largas Que la gente que vive en la región del centro Bueno, en las regiones del centro y en el sur Y es porque en el norte como el invierno pues nieva más, hace más frío Pues es más duro ir a la escuela Durante esa época pues tienen vacaciones más largas Como mola, ¿no? En mi escuela las vacaciones de verano duraban un mes y pico En la universidad dos meses También tenía vacaciones en el invierno, navidad y también la primavera Durante dos semanas más o menos Y algunas escuelas tenían vacaciones de otoño Y antes de examen también algunas escuelas tienen vacaciones No es vacaciones, para estudiar tienen descanso Tiempo libre para estudiar Sí Pero otros no Algunos quieren saber cómo es el castigo Si los estudiantes hacen cosas malas Entonces, ¿qué hacen, no? El castigo en Japón Antes nos ponían, por ejemplo, tres puertas alrededor del gimnasio O salir al pasillo Y tenían que tener dos cubos con agua Y tienen que estar de pie ¿Por qué? Pero ahora ya no lo hacen Porque es un poco violento, ¿no? Entonces ahora los ponen a escribir shien kanji O estudiar solo O también tienen que escribir redacción porque ha hecho eso Es el físico castigo de Japón Ya ha llegado la hora de nuestra cena Teníamos una reserva a las 7 de la noche Y hemos venido en tren desde el Parque Bueno Donde estábamos Lo que pasa es que está tan cerca en Shimokashimachi Por si queréis venir Que se puede llegar incluso caminando sin problema ¡Vamos! 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 Está muy natural Está muy bien inspirado Incluso hay dibujitos súper mal hechos Como si fuera de niños pequeños ¿Estos pupitres son tamaño original, Yuko? Sí Verás para entrar ¿No se puede? Ya han llegado los primeros platos ¿Y qué? ¿Qué te parece? ¿Son iguales o no? Sí, igual Pero este ven es que no me gustaba Es normal, Yuko Que haya gente a la que no le guste Alguna comida de la escuela ¿No? ¿Te imaginas a todos los niños comiéndose las verduras? ¡No existe! Hay un montón de comida diferente Te ponen también como Esto Harusame Esto lo comemos nosotros caliente Y muy picante Pero esto es como una ensalada Además está fresquito Tiene pepino También tienen otras cosas así más típicas ¿No? Como tempura, por ejemplo Con repollo ¡Ay! El repollo Este es pescado ¡Ay! ¡Qué rico! Ya no solo la comida que hay en el menú Sino la presentación ¿Se parece a como te lo ponían en la escuela? Sí, pero no hay tanto eh Normalmente dos o tres comidas Y sopa y arroz O pan ¿Qué más tenemos por aquí? En estas latas Que parecen latas Es tofu Con carne de ternera ¿Sata? Sí Esta que supuestamente a Yuko no le gustaba ¿No? Que es una ensalada Y ahora en medio tiene un gajo de mandarina No está mal Y manzana y pasas ¡Ay! Que recuerdos Esta es la comida típica japonesa No sé por qué La salsa de espagueti Con udon Voy a enseñar una cosita Que lo hacía Es que si mete todo No pueden meter aquí ¿No? Hay cuatro sabores Nosotros cortábamos así ¡Ay! Que recuerdos Sí Y así Ya cuatro sabores Podemos probar Muy inteligente ¿Eh? Sí ¡Oh! Como buen alumno japonés con barba Que soy Voy a aprender a cortar mi udon Con los palillos No, a ver si no me cargo el palillo también Sí ¿No? Sí Creo que ya ¿No? ¡Oh! Esta es la crachada típica japonesa ¡Qué recuerdos! Este es mi favorito Panjurito con azúcar ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Qué pan! Y a mi madre también le gusta mucho Entonces me pedía que una boquita puedes traérmelo ¿No? Pero nunca porque yo he comido todo Entonces nunca se lo llevaba ¿Y qué tal la comida? ¿Sabe igual que la escuela? Sí, sí, sí Está bastante bien ¿Eh? A mi me gusta bastante Ahora mismo estoy comiendo Bueno, una ensalada muy simple Con taquitos de atún Está súper bueno Lo que me sorprende Es que son Tan cuidadosos con el menú Que hasta te ponen el vaso de leche Bueno, la botellita de leche Obviamente todo esto no se lo comen los niños en clase No, no, no Demasiado Hemos pedido muchos platitos Para que veáis la cantidad que hay ¿No? La variedad que se sirve a lo largo de la semana imagino ¿No? Esto al mismo día También incluye postres Hemos pedido un pastel Relleno de no sé qué y crema Crema que parece espuma de afeitar ¿No? Lleva muchas frutas con yogurt Obviamente esto no es el restaurante que tú dices con tus amigos Oye, vamos a quedar esta noche para cenar No vienes aquí Esto es un poco como para hacer la gracia ¿No? De hecho, bueno Todo este decorado es como si fuera una clase miniatura Con unas cuantas mesas Y tiene incluso maletitas Tienen también Gorritos De la escuela ¿Vale? Para que tú te lo pongas Hay más gorrito ¿Eh? Esto es gorra de gimnasio Incluso se puede escribir en la pizarra Ay, cómo no ¿Qué has puesto ahí? Tengo dado Yo recuerdo que en el menú Por ejemplo En la Navidad Ponía pastel de chocolate O pollo También hay menú especial Cada estaciones No es siempre ¿Eh? Pero un día postres de Por ejemplo Sakura Es fantástico poder disfrutar de la hora de la comida y del recreo solos No hay nadie más aquí Preguntaron también Yuko por Twitter Que qué tal son los exámenes en Japón Yo puedo decir que Bueno, los únicos que he hecho ha sido en la universidad Y muchos de ellos eran de rellenar huecos O de poner verdadero o falso Pocos exámenes eran de preguntas de desarrollo ¿No? Yo recuerdo que estudiaba para rellenar huecos Como test ¿No? Sí Puedes escaparte sin pagar O sea, fijaos Bajas estas escaleras Y sales directamente a la calle No tienes por qué volver a la tienda Estas son las escaleras Y tú te puedes ir si quieres Tienes que entrar aquí a la tienda ¿No? ¿Qué tal? Sí, está muy bueno Pero un poquito calo Pero para tener una experiencia está muy bien La verdad es que sí Como dice Yuko Es una experiencia ¿No? ¿Tú qué crees? ¿Qué nota nos va a poner el profesor hoy? Un 10 Vale Si os ha gustado este vídeo dale a like Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!